Salud mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. De Torá al Instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles una gran y buena semana de comienzo aquí en nuestra programación. Seguramente con mucha frecuencia nos hemos preguntado cómo estudiar adecuadamente nuestra Kadosh Torá, número uno. Número dos, seguramente que nos hemos preguntado, ¿es posible aún todavía hoy escuchar la voz de Adonai? Cómo ocurría en los tiempos de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, esta semana enfrentaremos este tema apasionante. Bienvenidos aquí a nuestro tiempo de Torá al Instante. Torá al Instante Con el Pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá El Manual de Vida La Palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13.8 Torá al Instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, siete y treinta de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante Bien, mis amados hermanos, aquí estamos en esta nueva semana, en este nuevo comienzo de Torá al Instante. Con mucha frecuencia en conversaciones con nuestros amados hermanos en la congregación local y en las reuniones que tenemos en los grupos y con algunas otras congregaciones cercanas, usualmente nos preguntamos cómo y de qué manera estudiar adecuadamente nuestra Kadosh Torá. Siempre es importante que hagamos un pequeño recuento de nuestro recorrido en nuestra vida espiritual. Para muchos, a una gran mayoría por supuesto, venimos de lo que conocemos como la religión tradicional. En la religión tradicional teníamos por supuesto un ritual de asistencia dominical. Probablemente los tiempos han cambiado y hoy seguramente en el nivel uno las reuniones pueden ser más frecuentes. Entiendo que hoy también tienen ya reuniones para varones, reuniones para mujeres, tiempo de adoración. Entre muchas otras cosas. También creo que se han actualizado en todo lo que significa el estudio de la palabra. Pero para mis tiempos y para el de muchos de nosotros seguramente nuestro primer y único contacto a la semana era el día dominical. Cuando pasamos al nivel dos, como lo conocemos aquí en Israel Casa Integral, en el contexto evangelístico, en el contexto de la teología, sin duda el nivel dos nos ha dejado una grandiosa enseñanza. Aprendimos de hecho ya por primera vez a portar una Biblia. Muy seguramente muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la librería y comprar una Biblia. Probablemente nos indicaron qué tipo de Biblia comprar y nos decían se debe comprar una Biblia cristiana. Pues para empezar hay que aclarar que las Biblias, los libros no son cristianos. Tu Biblia no es cristiana. Es un documento. Sin embargo, yo recuerdo que nos hacían diferencia entre la versión tradicional que tiene mayor número de libros, recordemos los libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, que la versión del nivel dos no trae. Fueron omitidos. Y es un gravísimo error. Lastimosamente ya hicimos un programa sobre este tema. Pero para mencionarlo, es un gravísimo error que hayamos omitido una serie de libros que se consideraron en su momento como libros apócrifos, pero que para hoy en nuestro estudio de Torah, precisamente es importante que conozcamos de esos libros y que los leamos. En otros tiempos nos decían que era anatema totalmente leer estos libros como Bacabeos o Sabiduría, por ejemplo. De hecho, he recomendado en los programas anteriores, y se los he dicho, bueno, aquí en mi estudio, en mi biblioteca, tengo las versiones bíblicas, y dentro de las versiones bíblicas, en cada uno de nuestros hogares y como estudiantes de Torah, no nos puede faltar la versión bíblica del nivel uno, en la que estén todos aquellos libros, repito, conocidos como los deuterocanónicos o apócrifos. Más adelante, si esta semana lo podemos hacer, mostraré el por qué es tan importante. Número uno, número dos, teología. Y número tres, pues obviamente, pasamos de la versión tradicional, de las versiones tradicionales de teología, pasamos al nivel tres, al estudio de Torah, un proceso de transición. Y en ese proceso de transición, también nos enfrentamos a otro sistema. Nuestras versiones bíblicas, entonces ahora queremos las versiones bíblicas, como esta, que tengo por ejemplo aquí disponible a mano, las Sagradas Escrituras, versión israelita. Y tenemos, por ejemplo, aquí tengo también la versión Dabar, tengo la versión Kadosh, tengo la versión Jomtop, bueno, hay una infinidad de versiones, en las que nos sentimos muy a gusto, por supuesto, cuando leemos y encontramos que, por ejemplo, los nombres de cada uno de los libros, pues aparecen en versión hebraica. Josué, Yahoshua, Ezequiel, Hezekel, Libro de los Salmos, Teilin, Libro de Crónicas, de Brealef, Primer Libro de Crónicas, y así sucesivamente. Y en la medida en que vamos desarrollando la lectura, estas versiones hebraicas, pues tienen una, ni siquiera podríamos llamarlas versiones hebraicas, yo creo que tendríamos que llamarlas versiones hebra español, hebra español, porque, por ejemplo, la versión Dabar viene con un muy buen contenido de hebreo, pero por supuesto para leerlo tenemos que leerlo en español, versus la correspondiente traducción al hebreo. Es bueno esto obviamente porque nos facilita, nos ayuda sin lugar a dudas a desarrollar un poco el manejo del lenguaje hebraico que es necesario que conozcamos. Aprendemos muchas palabras hebreas, qué bueno que lo podamos hacer, pero por favor preste mucha atención que no podemos hacer de las palabras hebreas muletillas. ¿A qué me refiero como muletillas? Las muletillas las hemos tenido pues por eternidades en nuestro lenguaje español. Cosas como Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es una muletilla. Adonai siempre bendice. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien. Bendecido, prosperado y en victoria. Es una muletilla. Porque, bendecido, prosperado y en victoria, pero no tengo para la renta, no tengo trabajo, no tengo para la comida, no tengo para los servicios, no tengo para cumplir con los costos de mi casa. Entonces, bendecido, prosperado y en victoria es una muletilla, porque en la vida práctica esa expresión no es más que eso, una expresión, una muletilla. Cuando yo puedo decir en el fondo de mi corazón con la perseveridad, con la certeza de que mi Redentor vive y que soy un bendecido y que soy un prosperado y que me encuentro en victoria, ¡Amén! Pues no es una muletilla, es una palabra que tiene poder, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra es viva, eficaz y penetra, tiene poder. ¡Amén! Y así sucesivamente tenemos muletillas que repetimos, repito, tal vez desde el nivel 1. Sin embargo, al mencionar la religión tradicional, el contexto teológico evangelístico y el proceso de transición a Torah, no puedo pasar por alto alguna vez con un querido hermano que estaba aquí en nuestro estudio de Radio Génesis, compartiendo una entrevista que hicimos con él. Yo le pregunté, ¿tú pasaste por el nivel 1 y cuánto tiempo luego al nivel 2? Y él me dijo, no, pastor, yo no pasé por el nivel 1. Yo nunca fui a la religión tradicional. Es más, yo vengo del nivel menos 1. Entonces le dije, qué interesante, por favor, ¿me puedes explicar a qué te refieres? Algunos de ustedes recordarán esa entrevista. El nivel menos 1, me dice él, yo vengo de una familia donde se ha practicado brujería, hechicería, donde se ha hecho todo tipo de cosas de la oscuridad, de la magia y demás, pero nunca jamás pasamos por la religión tradicional. Vea qué interesante, aprendí algo nuevo. Entonces, muchos vendrán del nivel menos 1, muchos vendrán del ateísmo por completo, aunque esa palabra ateísmo hay que considerarla, porque si no conocer de Dios, no saber de Dios, no creer que Dios existe, pero cuando está en medio de cualquier prueba, dificultad o adversidad, lo primero es que dice, adiós, ayúdame. Entonces, el ateísmo, comillas, algunos podrían venir de allí. Todo este proceso que estoy compartiendo, repito, es para llegar a una conclusión primaria en el tema de la semana. ¿Cómo estudiar debidamente nuestra Kadosh Torah? Porque obviamente, aunque en el nivel 1 solamente teníamos una reunión ocasional, en el nivel 2 mejoramos, leemos la Biblia, compramos nuestra Biblia, venimos a las reuniones, tenemos varones, tenemos mujeres, tenemos grupos de jóvenes, tenemos reuniones de adoración, de alabanza, hacemos eventos para matrimonios, eventos para jóvenes. Es decir, la actividad, desde luego, en el nivel 2 es supremamente agitada. Y evidentemente, aprendemos a escudriñar la palabra, aprendemos de los textos bíblicos, aprendemos del Tanaj, aprendemos del Bricadacha, sabemos por lo menos dónde ubicar a cada uno de los libros, aunque todavía de pronto hoy decimos, abramos el libro de Oseas, y como que todavía un poquito nos cuesta por allá entrar a Nehemias, como que por dónde están estos libros. Pero sin duda, hoy ya podemos decir que nuestro manual de instrucciones, nuestra cadóstora, sabemos dónde está. Ahora, es interesante, ahora que menciono esto, cuando compré la versión Davar, los que tienen la versión Davar, saben que los libros, y la ubicación de los libros, varía con respecto a la versión Reina Valera, digamos. La ubicación de los libros, no es la misma, ahí se dificulta un poco, cuando ya estamos automatizados con la Reina Valera, se nos dificulta un poco en la Davar, ubicar exactamente los textos para la lectura. Lo primero que vamos a considerar, entre todo este tema de semana, es nuestra disciplina, hermanos, disciplina. Si no tuvimos disciplina en el estudio de la palabra, en el nivel de la religión tradicional, que no la tuvimos, porque ni siquiera una Biblia llevábamos, por supuesto. Si no tuvimos una disciplina, una formación en el nivel dos, donde estoy completamente seguro, que nuestros pastores, y nosotros quienes fuimos pastores en el nivel dos, procurábamos siempre la participación de la lectura de la palabra. Si no logramos hacer eso en el nivel dos, el devocional, el devocional, el devocional, el devocional, el estudio de la palabra, si no lo logramos, venir a Torá nos va a costar un montón, enormemente dificultoso, porque Torá nos exige absoluta, absolutamente, todos los días, entrar a nuestro tiempo de Aliyah, el Aliyah de cada día, para estudiar la Parashah. Cuando digo el Aliyah, algunos dirán, Pastor, ¿de qué está hablando? No sé usted de qué habla. Recordemos que nuestra Kadosh Torá, está repartida durante todo el año, en 54 estudios. Cada semana tomamos una porción, de los cinco primeros libros de nuestra Torá. Tomamos libro por libro, una porción de tres, cuatro capítulos, y hacemos el estudio de ese capítulo correspondiente, o de estos capítulos correspondientes. Para ello lo haremos entonces. Terminamos nuestro Shabbat, en el día sábado cerramos, después de Jabdalá cerramos la jornada de Shabbat, e inmediatamente empieza el día primero, el día primero, e inmediatamente tenemos la primera Aliyah de la siguiente semana, o de la semana que está comenzando. Shabbat Hop, ahí empezamos una buena semana, y ahí empieza nuestra Aliyah, Aliyah número uno, Aliyah número dos, número tres, cuatro, cinco, seis, hasta completar el día siete, para llegar nuevamente al día de Shabbat. Eso requiere disciplina, hermanos, esto requiere disciplina, y es una disciplina personal, esta es una disciplina individual, esta es una disciplina que absolutamente, si no logramos llegar a ese nivel, no podemos siquiera pensar que estamos en Torah. Como diría alguien por allí, tal vez un poco atorados, pero no en Torah. Vamos a considerar algunos aspectos sobre el tema para esta semana. Como vengo compartiendo ya, muchos de los círculos teológicos, y desde luego religiosos, se han pasado años y años, y años y años, congresos, seminarios, eventos, estudiando la Biblia. Y es importante entender que para muchos, el Nuevo Testamento, el Brijadasha, o el Pacto Renovado, tiene mayor incidencia que lo que se conoce como el Antiguo Testamento, el Tanaj, o incluso la Torah. Ya en la semana, en la semana anterior, hicimos una claridad a partir de qué tiempo se le dejó de llamar Tanaj, la Biblia hebrea, y quién fue la persona encargada de cambiar este orden, y llamarlo Antiguo Testamento. Y a su vez, establecer que ese Antiguo Testamento era eso, un antiguo texto, que ya no tiene relevancia, y que ya no tenía importancia. Entonces, entramos a lo que también se llamó como la Era Neotestamentaria. Todo lo nuevo, lo nuevo, ahora es nuevo, la gracia, etcétera. Cuando esto ocurre, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que hay una participación importante de la cultura griega, en los escritos de la Biblia. Por supuesto, la participación de la comunidad romana. Recordemos que en la época de Yeshua, Pablo y sus discípulos, además, todos fueron parte de lo que fue el proceso de vida, dentro de lo que conocemos como el Imperio Romano. Ese Imperio Romano cruel, ese Imperio Romano de castas, ese Imperio Romano pervertido, ese Imperio Romano que generó tanto conflicto, hasta nuestros días, tenemos ese Imperio Romano vigente. Ese Imperio Romano trajo consigo muchas expresiones, no solamente de carácter humanista, como el Imperio Griego, de carácter filosófico, que muchos de ellos han sido traídos al pensamiento de la palabra. Atención, no son la palabra, pero son la manera como inciden o influyen en el pensamiento del hombre. Por eso, ustedes recordarán que en el antiguo o en el segundo nivel, se nos hablaba de el famoso evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio del servir, del ministerio, cosas muy bonitas, pero que en su mayoría, su contenido o su contexto, no eran palabras de la palabra viva, sino palabras de los conceptos filosóficos, humanistas, nueva era, entre otras cosas. No podemos olvidar, mis amados hermanos, y presten por favor mucha atención a lo que voy a mencionar. No podemos olvidar que lo que hoy se conoce en el mundo como el concepto cristiano, cristianismo, tiene origen dentro de lo que es propiamente el estudio toraico. Es decir, dentro del concepto del judaísmo, recordemos todo esto a partir del segundo templo. ¿Por qué? Porque evidentemente, toda la comunidad judía observantes, fueron los que instruyeron el camino de todos aquellos que no conocían del Dios único, de Adonai. Entonces, el pueblo judío, digo, hablando de los discípulos para poderlo comprender mejor, hablando de los apóstoles, fueron ellos quienes transmitieron a Yeshua, fueron ellos quienes transmitieron la Torah, fueron ellos quienes transmitieron muchos principios como el Mashiach, el reino, la gracia, la redención, la justificación, el arrepentimiento, la tevilá, etcétera. Estamos claros hasta aquí. Todos aquellos, comillas, gentiles, que no conocían de un Yeshua, de un Mashiach, de un Adonai, un Ejad, pues a través del estudio de los apóstoles, repito, o de los líderes del judaísmo en el sentido hebreo, fueron ellos quienes dirigieron y encauzaron ese acercamiento, Adonai. Consideremos que si alguien está del lado de la verdad, es honesto y quiere dar honor al Todopoderoso, debe intentar considerar un estudio absolutamente serio, muy claro y muy detallado, de lo que es el principio y el fundamento de la Torah desde el punto de vista académico, desde el punto de vista hebraico, desde el punto de vista de la fe del pueblo judío, y hablo del pueblo judío en torno a toda la casa de Israel. Es importante esto porque realmente cuando nos referimos al pueblo judío, pareciera ser que hacemos referencia a la comunidad judía como tal. Recordemos que el pueblo judío, particularmente cuando tenemos la casa del norte y la casa del sur, las diez tribus y las dos tribus, recordemos que está Judá y Benjamín, pero no se menciona a Judá y a Benjamín como dos, se menciona a judíos como uno solo, el mayor tiene la autoridad y aquí las diez tribus. Hoy por hoy a todas las diez tribus, perdón, a todas las doce tribus de la casa de Israel, se les conoce con el nombre de Judá o de judíos. ¿Por qué? Por su condición de hijo, digamos, mayor, aunque no hablando en el sentido genealógico, porque recordemos que el mayor en Jacob fue Rubén, pero Judá recibió esa primogenitura. Ahora hagamos un pequeño recuento de lo que algunos eruditos han hablado en sus tiempos frente al tema de cómo la Torá empezó a ser parte del estudio del pueblo en transición. Uno de los teólogos suizos más influyentes del siglo XX, y por favor tome nota del nombre, que es muy importante que lo tenga presente, es el doctor Carl Barr. Dijo, la Biblia es un libro judío. Es imposible entender bien, entenderla bien, excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente semita. Esto tenemos que subrayarlo. Lo voy a repetir, hermanos, porque esta definición tiene una profundidad y tiene una asertividad que necesitamos en la mente hebraica de la transición de la teología a la Torá, tenerla muy clara. La voy a repetir. La Biblia, nuestra Biblia, nuestra Kadosh Torá, es un libro eminentemente judío, que fue entregado a la casa de Israel. Recordemos en el monte Oreb estas palabras, y allí se ocasionó el proceso de cómo el pueblo escogido escucha la voz de Adonai y sus palabras. Por lo tanto, es imposible entender nuestra Torá, excepto que nos acerquemos a ella apropiadamente. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Si nosotros nos acercamos al estudio de la Torá bajo el concepto teológico, bajo el concepto denominacional, o bajo el concepto religioso tradicional, entonces no podremos comprender el estudio de Torá si no hacemos una limpieza, si no borramos el cassette de todo lo que, repito, en algún momento consideramos en el nivel uno o en el nivel dos. La Biblia no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente un semita. Y quisiera explicar brevemente este punto, hermanos. Voy a compartir una pequeña vivencia personal frente al tema, que me parece que viene muy bien para lo que estamos considerando hoy. Hace muchos años, y ya ustedes algunos conocen el testimonio, estando en nuestra casa la pastora Pili y nuestros hijos ya Camilo, Sebastián, en Bogotá, Colombia, nuestro país original o de origen, vino a visitarnos o vino a atender una situación de orden laboral una persona de otro país. Y yo fui encargado de recibir a esa persona, de atender a esa persona durante el fin de semana para la reunión que tendríamos posteriormente el día lunes. Recogí a esa persona en el aeropuerto el día viernes, sobre las 3, 4 de la tarde. Nos dirigimos hacia nuestra casa. Llegamos sobre las 5 de la tarde. Compartimos, hablábamos, no conocíamos a la persona, un ejecutivo de una empresa. Compartimos. Una persona muy agradable, joven, profesional. Una persona muy especial. Tenía algo muy, pero muy especial esta persona. Y nos agradó muchísimo tenerla en casa y compartir con él. Cuando estábamos sobre las 6.30 de la tarde, algo así, cuando empieza el momento de oscurecer el día, este hombre nos dijo que debía tener un tiempo de oración, de oración, y que si podía estar en privacidad. Nosotros le dijimos, no hay problema, quédate aquí en la sala. Este es el sitio en el que mejor privacidad puedes tener. Nosotros nos retiramos a nuestra habitación. Y él dijo, bueno, pero entre otras cosas, me gustaría que me acompañaran en la oración. Y nosotros en aquel tiempo no estábamos ahí. Bueno, más el pastor Alfaro. Nos sentamos con él. Le dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y él empezó a indicarnos. Ustedes recordarán la historia. No voy a entrar a muchos detalles. Este hombre abre su maletín y dentro de su maletín trae un libro. Trae un libro que al momento de verlo empecé a notar una serie de letras muy raras, unas letras que nunca jamás en mi vida había visto, tanto en la portada como en el interior del libro. Luego tomó a su vez una quipá, se colocó una quipá sobre su cabeza. Luego sacó un talí, pues obviamente yo no sé qué es una quipá, no sé qué es un talí. Lo estoy hablando ya en conocimiento. Y se colocó el talí sobre su cabeza y empezó a orar en un idioma que por supuesto no teníamos la menor idea qué idioma estaba hablando. Yo le decía a mi esposa ahí entre oídos, debe ser chino. Eso es un lenguaje como chino. Esas letras son como letras chinas. Pero lo que quiero significar en esta historia es que en el momento en que este varón se colocó su talí sobre su cabeza, inclinó su cabeza y empezó a orar, en ese momento en mi vida, en mi corazón, en mi ser, empezó a ocurrir algo extraordinariamente difícil de entender. Para mí fue algo, no quiero decir emotivo porque no es algo emocional, pero para el concepto que estamos desarrollando en este artículo que dice, nadie que no sea al menos espiritualmente un semita podrá entender la importancia del estudio de Torah. ¿A qué quiero llegar? Sin saberlo, sin yo conocerlo, tenía en mi corazón, en mi espíritu, esto que estamos hablando, un espíritu semita. Es decir, el origen de nuestros padres, en nuestra sangre corre un gen. Yo no sé a cuántos de ustedes, y estoy seguro que aquí en el chat lo podemos compartir. ¿Cuántos de ustedes cuando escucharon Torah, cuando escucharon un cántico hebreo, cuando escucharon palabras en hebreo, cuando empezaron a estudiar el Parashah, cuando empiezan a celebrar el Jabdalá y a hacer todo el ceder de Torah o el ceder de Shabbat, empezamos a vivir una experiencia espiritual sobrenatural? Esto solo lo podemos entender cuando tenemos ese espíritu semita de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. De lo contrario, por eso tenemos a tanta gente hoy que nos dice, ustedes que están judaizando, ustedes que están en ese libro que fue abolido. ¿Por qué? Porque no hay en ellos un espíritu semita. O puede ser que sí esté, pero poquito extraviado, poquito refundido. Quiero, por favor, repito para el artículo, mencionar cuán importante es que en nuestro gen esté ese espíritu de nuestros ancestros, que nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos. Posterior a esta experiencia, y lo comenté en otra ocasión, hablé con mi querido pastor, le hablé sobre lo que había vivido sobre esta experiencia, y él recuerdo palabras textuales teológicas de un pastor, por supuesto, un gran hombre. Me dijo, me dijo, hermano Roberto, por favor, no le preste atención a esas cosas. Esas son cosas de judíos. Usted sabe que eso ya fue abolido. Eso del chaval ya no existe. Esas cosas del Antiguo Testamento y esos rituales y sacrificios y todo lo demás, eso ya nada tiene que ver con nosotros. Recuerda, Jesús, 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 la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Y yo pues entendí que si mi pastor lo decía así, pues así era. Pasaron algunos pocos días, fue algo muy seguido. Como siempre, me ocurren cosas muy continuas, rápidas, espirituales. Y viajé al hermano país de Venezuela y estando allí en unas conferencias, en un hotel, yo recuerdo que mientras estaba dictando una conferencia, en el salón contiguo al que nosotros teníamos asignado, se escuchaba un sonido de música, una música tan hermosa. Y yo mientras hacía mi conferencia, podía deleitarme escuchando aquella música. Cuando vino el tiempo de mi receso, de la conferencia, salí del salón, pasé al salón contigo y pregunté a los hombres encargados de atender el salón, ¿qué estaba ocurriendo allí? Me dice, es que están celebrando Shabbat. Todos los sábados, este grupo de personas judías, vienen aquí, este salón está reservado para ellos, todos los sábados, aquí celebran Shabbat. Y le digo, ¿pero qué música es esa? ¿De qué se trata? Me dice, pues esa es la música que ellos cantan, esa es la música que ellos, todos los sábados, pero qué música más hermosa. Y eso que suena así, tú, 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 tú. El chofar. Vine de aquel país con mi corazón. Observen la expresión, espíritu semita. Vine conmovido en mi corazón porque aquella música, hasta el día de hoy, en estos días viajamos con la pastora Pili, compartimos con unos amados hermanos en otra ciudad, el Shabbat, y mientras viajamos en esa ruta, en nuestro vehículo, vamos todo el tiempo con la música hebrea y nos deleitamos, ahí tarararíamos, el hebreo tarararíamos, es una buena práctica, tararear la música, y vamos cantando y nos deleitamos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu del Rúa, el Rúa jacodesco en nosotros en ese proceso hebraico. Luego vine a Colombia y tuve que buscar la manera cómo encontrar aquella música. Ustedes recordarán que lo he mencionado tantas veces, perdónenme repetirlo tantas ocasiones, pero sé que alguien está recibiendo una palabra hoy y encontré en alguna librería en mi país, bueno, en alguna no, en la veintiúnica librería que había en aquel tiempo en Bogotá, Colombia, la librería Adonai Nisi, que creo que hasta el día de hoy aún existe, los hermanos de Bogotá, ayúdenme, allá en la calle 17, con carrera décima, algo así, no se me olvidará, fue aquel sitio, compraba mucha música cristiana, siempre me ha gustado la adoración, la alabanza, y recuerdo que le pregunté al joven, mira, es que hay una música que dicen que es una música de los judíos, que es un su, tu, 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 y él me dijo, ya sé que es lo que necesitas, y por primera vez me entrega un VHS, los que saben que es un VHS, me entrega un VHS, me dice, mira, este es un video que está recién llegado, está apenas, llegó hace unos pocos días, de un señor que se llama Paul Wilber, y su video se llama Entraré a Jerusalén, por favor, búsquelo aquí en internet, YouTube, Paul Wilber, Entraré a Jerusalén, cuando vine a casa y coloqué aquel VHS, aquel cassette, y empecé a ver esas imágenes, hermanos, eso fue el momento más hermoso de nuestra vida, junto con mi esposa, y nuestros hijos, veíamos las escenas, escuchamos esa música, escuchamos el sonido del chofar, eso fue evidentemente nuestra identidad ha sido encontrada, observen, nuestra identidad en ese momento, entendimos nuestra identidad, pasaron muchos años, muchos años, muchos años, en el contexto del nivel 2, y aunque enseñábamos en el nivel 2, y enseñábamos la teología del nivel 2, sabíamos que en el fondo de nuestro corazón había algo más, que no habíamos podido ahondar, porque la teología que nos enseñaba, eso fue abolido, 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 esa batalla, pero sin embargo, yo quisiera mostrarle algunas fotografías, algún día lo haré, fotografías que tenemos aún, estando en el nivel 2, pero en casa, a nivel de familia, nuestros hijos, Camilo, Sebastián, David, muy bebé, por supuesto, y Pili y yo, nos sentábamos aquí mismo, en la sala de nuestra casa, nos vestíamos con un talí, usábamos una quipá, celebrábamos Hanukkah, aprecio mucho la celebración de Hanukkah, pastor, la Hanukkah no es una de las siete convocatorias de Levítico 23, ay hermano, por favor, diría alguien, madure, es importante que hagamos esa claridad, obviamente Hanukkah no es una de las siete convocatorias, pero Hanukkah es una convocatoria, es una, perdón, es una celebración que no podemos pasar por alto porque tiene un efecto tan extremadamente importante y por qué no lo seguimos, porque como nos quitaron los libros llamados apócrifos o deuterocanónicos, entonces nos quitaron la historia de los Maccabeos, nos quitaron qué ocurrió cuando se tuvo que recuperar el templo y nos quitaron la esencia de la vida de la Hanukkah, pero en Israel Casa Integral amados, sí celebramos Hanukkah, lo digo porque algunos me dicen no, es que eso no es parte de la Torah, por favor hermanos, por favor, hay que leer, por eso vamos a hacer este estudio, sigamos con algunos de los apartes del texto, Robert Lindsay, quien fundó con David Flurler la escuela de Jerusalén de investigación sinóptica, ha dicho, es claro que el texto de los evangelios sinópticos, entonces tengo que preguntar, ¿qué son los evangelios sinópticos? Por favor, aquí en el chat, gracias a los hermanos que están aquí en el chat, gracias, en una frasecita, por favor, colóqueme aquí a la pregunta, ¿qué son los evangelios sinópticos? Porque si no sabemos qué son los evangelios sinópticos, sin ópticos, pareciera que es sin ópticos, asocien la palabra, sin ópticos, sin vista, no, no, eso no significa, eso no significa, la escuela de Jerusalén de investigación sinóptica, ha dicho, es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega, de una biografía hebrea de Jesús, préstele mucha atención, de la biografía de Jesús, hebrea, los griegos tomaron el texto, claro que sí, probablemente, escrita por Mateo, de la traducción, los materiales son muy hebraicos, para haber sido originados en griego, como muchos erudictos bíblicos, incorrectamente han enseñado, felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos hoy volver a escuchar a Yeshua, como sus contemporáneos del primer siglo, lo escucharon, amén, miren que hermoso hermano, probablemente hoy, cuando estudiamos la cadóstora, nuestra cadóstora, en Yeshua HaMashiach, por supuesto, y vamos comprendiendo el contexto hebraico, con la mente de Yeshua, ahora podemos entender con mayor facilidad, muchos textos, que tanto estudiamos en otro tiempo, y que sencillamente, no podríamos comprender, voy a dar un ejemplo, no lo voy a leer todo, porque lo veremos en el transcurso de la semana, pero es un texto que usted conoce, absolutamente todos lo conocemos, la parábola del sembrador, libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 1, en adelante dice, otra vez Yeshua, comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, ¿quiénes eran esta mucha gente? pueblo de Israel, entre otros, tanto que entrado en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra, junto al mar, y les enseñaba por parábolas, muchas cosas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, al sembrar aconteció, que una parte cayó, junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y por que no tenía raíz, se secó, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno, entonces, Yeshua les dijo, el que tiene oídos, oiga, el que tiene oídos, oiga, este tener oídos, el que tiene la mente de Yeshua, el que tiene una mente hebrea, podrá entender con claridad, lo que estoy enseñando, hicimos un programa anterior, aquí lo encuentro en Israel Casa Integral, hablando de todo lo que tiene que ver, con cuentos, historias, parábolas, símiles, comparaciones, de las maneras como Yeshua enseñaba, y como nos hacía metáforas de textos, como esta particularmente, que estamos viendo, muy bien, el señor David Divin, miembro de la Escuela de Jerusalén, de Investigación Sinóptica, y el doctor Blycer Jr., han hablado de la hebrasidad, de toda la Biblia, en su libro, Understand the Difficult Words of Jesus, New and Seen from Every Perspective, entendiendo las palabras difíciles de Yeshua, nuevas visiones desde una perspectiva hebraica, y han explicado que las escrituras constan de dos grandes volúmenes, lo que conocemos como el Brikadasha, y lo que conocemos como el Tanaj, que esto hace el 100% de la escritura, que ese Brikadasha también conocido, perdón, que ese primer pacto, o Tanaj, también conocido como Antiguo Testamento, contiene, por favor preste mucha atención, contiene, el 78% de toda la escritura, eso lo hemos compartido en otros momentos, o sea, no estamos descubriendo aquí en el texto algo nuevo, siempre lo hemos enseñado, ¿qué es el Tanaj? El fundamento, es la base, es el corazón, el EPP, de toda la Biblia, es extraordinario, por lo tanto, ¿cómo podemos entender, o creer, o pensar siquiera, que el Antiguo Pacto, el Tanaj, fue abolido? Si el 78% de su escritura, es lo que da la esencia, de toda la escritura como tal, el 78% de toda la Biblia, fue escrita en hebreo, y solamente un 22% de ella, tiene manuscritos griegos, que no fueron, entre otras cosas, escritos originales, sino que son copias, y traducciones, por otro lado, todos los evangelios, que contienen, aproximadamente, el 50% del nuevo pacto, hasta el libro de los hechos, y al menos, tres cartas, primera de Pedro, Santiago, y Jacobo, y hebreos, fueron escritos, por judíos, y para judíos, lo cual eleva, un 90% del trasfondo, hebraico, del Brick Hadassah, por favor, no tenga esta información, por menos, porque es valioso, lo que estamos compartiendo, el resto, lo constituyen, las cartas de Pablo, cuyas copias, en griego, nos han llegado, por más de, cinco mil manuscritos, pero en dichas cartas, tenemos, no menos de, 167 citas, del Tanaj, la cual, si fuese retirado, elevaría, a un 95%, el total hebraico, del Brick Hadassah, dejando solamente, un 5% de algunas, características griegas, pero si además, de todo esto, recordamos, que ese 5% escrito, en griego, estaba traducido, y expresado, en griego, con conceptos hebraicos, pues tiene como intención, mostrar la verdad judía, de la redención, y la salvación, a una audiencia, no judía, hermoso, entonces, el mensaje mismo, aunque vestido, de griego, tiene un trasfondo, completamente, hebraico, que no podemos, ignorar, si queremos, verdaderamente, ser fieles, estudiantes, estudiosos, disciplinados, de la Kadosh Torah, como nos lo dijo, Mashiach, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 22, vamos a ir a ese texto, acompáñenme, por favor, libro de Juan, capítulo 4, y vamos a tomar, el verso 22, por favor, lo tienen, voy a leer un poquito, en el contexto, le dijo la mujer, estoy en Juan, capítulo 4, verso 19, le dijo la mujer, señor, me parece, que tú eres profeta, nuestros padres, adoraron en este monte, y vosotros decís, que en Jerusalén, es el lugar, donde se debe adorar, y Yeshua le respondió, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al padre, vosotros adoráis, vosotros adoráis, lo que no sabéis, nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación, viene, de los judíos, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos, adoradores, adorarán al padre, en el ruaj, y en el emet, en la verdad, porque también el padre, tales adoradores, busca, que le adoren, Adonai es ruaj, y los que le adoran, en el ruaj, y en el emet, es necesario, que le adoren, oh maravilloso, que texto, tan extraordinario, ahora bien, los receptores, y autores originales, de la escritura, recordemos, como ya lo mencionamos, fueron judíos, es decir, los evangelios, que conocemos, como sinópticos, bueno, hoy estamos en vivo, no sé, voy a mirar, si tengo alguna información, de evangelios sinópticos, acá, alguien me contestó, alguien habló, de evangelios sinópticos, parece que no hablaron, de evangelios sinópticos, entonces hagámonos, un pequeño paréntesis, por favor, y hablemos brevemente, de lo que son, los evangelios sinópticos, para que salgamos, de la duda, y no lo dejemos allí, lo iba a dejar, como tarea, pero, prefiero compartirlo, ya que lo tenemos disponible, en pocas palabras, los evangelios sinópticos, son los tres primeros libros, del Brijadasha, Mateo, Marcos, y Lucas, los evangelios, son una recopilación, de los evangelios sinópticos, más, el libro de Juan, describen, las buenas nuevas, de la vida, la muerte, y la resurrección, de Mashiach, que son el fundamento, del mensaje, de toda la palabra, en Jesú Jamachía, la salvación, el apóstol, Mateo, y por favor, observen, que es importante, tener presente aquí algo, no es San Mateo, no es San Marcos, no es San Lucas, no es San Juan, no es San Pablo, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, digo San, porque pues el San, lo tenemos de, de la versión, en la religión tradicional, el evangelio de Mateo, que fue uno de los, doce discípulos, designados por Mashiach, escribió el evangelio, que lleva su nombre, evangelio de Mateo, Juan Marcos, escribió el evangelio de Marcos, y fue un estrecho colaborador, del apóstol Pedro, Lucas, el médico, recuerden, amigo de Pablo, escribió el evangelio, de Lucas, ahora, la palabra sinóptico, significa, vistos en conjunto, vean que interesante, por favor, para quienes están escribiendo, aquí en el chat, me gustaría, por favor, que escriban esta breve definición, para que nos quede, allí grabada, y usted en casa, por favor, papel y lápiz, escríbalo, lo voy a repetir, la palabra sinóptico, significa, vistos en conjunto, ustedes recuerdan, cuando hacemos, por ejemplo, un cuadro sinóptico, en ese cuadro sinóptico, lo que hacemos, es como un resumen, de todo el contenido, de un tema, los evangelios sinópticos, se llaman así, porque los autores, vieron juntamente, con un mismo punto, de vista, estos libros, abarcan, muchos de los mismos, acontecimientos, de la vida de Mashiach, casi en el mismo, y exacto orden, alrededor del 90, por ciento, del contenido, de Marcos, se encuentra, también en Mateo, y aproximadamente, la mitad de Marcos, aparece también, en Lucas, los evangelios sinópticos, abarcan, todas las palabras, de Yeshua, y el libro de Juan, un evangelio, pero no sinóptico, no contiene, ninguna, de las palabras, de Yeshua, vean lo que interesante, aunque hay, abundantes similitudes, en estos libros, también, por supuesto, hay grandes diferencias, Marcos, es un libro, más corto, de los tres, con una diferencia, considerable, además, los tres libros, fueron escritos, para públicos, por favor, escríbalo, aquí, esto es, importantísimo, yo recuerdo, que esto, lo aprendí, aproximadamente, hace unos 25 años, fue una de las primeras, cosas que aprendí, Mateo, escrito, exclusivamente, para un pueblo, judío, esto, escríbalo, en su biblia, hermano, abra su biblia, vaya al libro, de Mateo, donde empieza el capítulo, y por favor, coloque, escrito, para judíos, esto es muy importante, que lo tengan presente, Marcos, escribió, para un público, romano, y Lucas, escribió, para un público, gentil, por favor, grábese esto, en su corazón, Mateo, para judíos, Marcos, para romanos, y Lucas, para los gentiles, Mateo, adoptó, un enfoque, único, en sus escritos, al citar, con frecuencia, el Tanaj, también, es el único, autor, que utiliza, extensamente, la frase, el reino, de los cielos, que no se encuentra, en ningún otro lugar, de las escrituras, Lucas, se sintió, atraído, por la compasión, de Yeshua, y fue fiel, al registrar, los actos, de bondad, de Mashiach, hacia los samaritanos, y hacia los gentiles, los eruditos bíblicos, con frecuencia, tienen dificultades, para definir, definir similitudes, y diferencias, dentro de los evangelios sinópticos, y denominan, a esta dificultad, el problema sinóptico, en general, los eruditos, pueden estar, de acuerdo, en que Adonai, inspiró, a los tres autores, para detallar, la vida de Mashiach, y comunicar, el significado, de su vida, a tres públicos, diferentes, claro el concepto, espero mis amados, que, en alguna ocasión próxima, cuando volvamos a tratar, el tema, de los evangelios, sinópticos, ya tengamos claridad, porque Mateo, Marcos, Lucas, y porque Juan no, pero siendo un evangelio, también por supuesto, ahora bien, como estamos de tiempo, estamos, aún bien, veamos lo que dice, uno de los más ilustres, judíos, del primer siglo, entonces, ¿cuál es la ventaja, de ser judío, tiene algún valor, la ceremonia, del Brik Milá, claro que sí, tiene muchos beneficios, en primer lugar, a los judíos, se les confió, toda la revelación, de Adonai, escríbalo, por favor, a los judíos, y aquí hablemos, de los judíos, en el sentido, de la casa, de Israel, se les confió, toda la revelación, de Adonai, es cierto, algunos de ellos, fueron, infieles, por supuesto, lo hemos visto, en cuantos textos, participaron, de idolatría, participaron, de muchas acciones, totalmente apartadas, de la Torah, y por eso es linda, nuestra Kadosh Torah, porque nos enseña, con absoluta claridad, y transparencia, todo lo que ocurrió, con los diferentes reyes, de Israel, y todas las barbaridades, que ocurrieron, para que entendamos, el proceso, que Adonai, trata con cada quien, con el pueblo, escogido, pero acaso, eso significa, que porque ellos, fueron infieles, Adonai, también será infiel, por supuesto, que no, mis amados, aun cuando, todos los demás, hayan sido, mentirosos, engañosos, duros de servicio, Adonai, es veraz, Adonai, es fiel, Adonai, es absolutamente, el mismo ayer, hoy, y por siempre, como dicen las escrituras, acerca de Mashiach, quedará demostrado, que tienes razón, en lo que dices, y ganarás tu caso, en los tribunales, esto es, libro de romanos, capítulo 3, verso 14, veamos también, que nos dice, Rab Shaul, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos, adoptivos de Adonai, él les reveló su gloria, hizo sus pactos con ellos, y les entregó su Torah, les dio el privilegio, de adorarlo, y de recibir, sus promesas, maravillosas, por favor, vayamos un momento, al libro de, romanos, libro de romanos, en el capítulo 9, y tomemos un texto, leámoslo desde el verso 1, romanos, capítulo 9, la elección de Israel, dice un título, en esta versión, verdad digo en Machía, no miento, y mi conciencia me da testimonio, en el Ruach HaKodesh, que tengo, gran tristeza, y continuo dolor, en mi corazón, porque deseara, yo mismo ser, anatema, separado de Machía, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto, y las promesas, aquí habla del Sefer, el Ceder, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Machía, el cual es Adonai, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, de los siglos, amén, no que la palabra de Adonai, haya fallado, porque no todos, los que descienden de Israel, son israelitas, ni por ser descendientes, de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac, te será llamada, descendencia, esto es, no los son, hijos según la carne, son hijos, de Adonai, sino, los que son hijos, según la promesa, son contados, como descendientes, por favor, dígalo conmigo, yo soy hijo, según la promesa, amén, así está escrito, un maestro de Biblia, estudioso, de la hermenéutica judía, el señor, Daniel Hajim, Rabí, dice, la legitimidad, de un documento, no viene, dada por vía, de su destinatario, sino de su autor, creo que podemos, pasar por alto, un detalle, no podemos pasar, por alto, un detalle, tan importante, el autor, de nuestra cadóstora, es nuestro amado, Adonai, quien escribió entonces, el nuevo pacto, no fueron judíos, la Biblia, concluyamos la historia, es un documento, judío, escrito por judíos, en el idioma, hebreo, y cuando, encontremos, que el documento, conocido como, Brikadasha, nos llegó en griego, no podemos, olvidar, que debajo de él, subyace, importante, la mente, de Mashiach, la mente, la cultura, la idiosincrasia, del pueblo hebreo, amén, estamos claros, es decir, lo que, porque la gente, usualmente la gente dice, bueno, pero es que, el nuevo pacto, fue escrito en griego, fue traducido, al griego, pero la esencia, el fundamento, el espíritu, el ruaj, es, el hebreo, estamos claros, en esta observación, así es que, no podemos, perder la oportunidad, mis amados, de encontrar, como a través, de toda nuestra, cadóstora, los sabios, los hombres, que Adonai utilizó, hombres, de posición, no solamente social, económica, cultural, académica, teológica, como quiera llamarlos, hombres, 40 hombres, que escriben nuestra Biblia, hombres, cada uno de ellos, debidamente escogido, por Hashem, dirigido, en discernimiento, en el espíritu, para escribir, cada uno de los libros, que tenemos hoy, en el libro de proverbios, en el capítulo 3, versos 17 y 18, dice la palabra, hablando de sabiduría, sus caminos, son caminos agradables, y todas sus sendas, paz, el árbol de vida, para los que, de ella echan mano, y felices son, los que la abrazan, por favor, tome un momento, su Biblia en su corazón, guárdela en su corazón, ámela, apréciela, valórela, pídele a Adonai, o pidámosle a Adonai, que nos dé cada día, el discernimiento, el conocimiento, la información, y en la medida, en que recibimos, toda esta información, maravillosa, aprendamos a ser, formados, y establecidos, como hijos, llamados, y escogidos, delante de Hashem, escucho con alguna frecuencia, personas que dicen, pero pastor, es que yo, pues si yo soy de Colombia, yo soy de México, yo soy de Ecuador, yo soy peruano, yo soy de Holanda, yo soy de Venezuela, entonces, porque yo soy, hijo de Israel, como yo, estudio Torah, si yo, yo soy más, más, más colombiano, que para, somos adoptados, por favor, en la casa, en el árbol, de la vida, en nuestro amado, Yeshua Hamachi, hasta que esto, no lo comprendamos, no podemos entrar a Torah, muchas gentes, vienen a Torah, les parece bonito, les parece interesante, les parece, que es como, algo novedoso, pero también, a su vez, repentinamente, o se apartan, o se alejan, o nunca más, aparecen, porque, este día, hemos aprendido, algo grandioso, porque, cuando no tenemos, en nuestro, ADN, el gen, el ADN, la identidad, en Yeshua Hamashia, hermanos, por más, que le insistamos, por más, que lo llevemos, por más, que le indiquemos, muchos, son los llamados, pocos, son los escogidos, por lo tanto, venir a Torah, hermanos, no es un asunto, de moda, venir a Torah, no es un asunto, de usar un talí, venir a Torah, no es un asunto, de cantar, algunos cánticos, hebraicos, venir a Torah, no es un asunto, de cambiar la Biblia, de la religión tradicional, a la versión, del nivel 2, y luego, tener la Biblia hebraica, eso no es, venir a Torah, venir a Torah, es tener un corazón, y una mente, conforme, a la mente, de nuestro amado, Yeshua, ya no vivo yo, Yeshua, mi amado, Mashiach, vive, en mi manera, de pensar, en mi manera, de vivir, en mi manera, de hablar, en mi manera, de alimentarme, en mi convivencia, como familia, en mi convivencia, como cajal, como toda la familia, habitar los hermanos, juntos, y en armonía, amén, con la mente de Mashiach, porque si los hermanos, habitamos hoy, cada uno, con la mente, mexicana, colombiana, venezolana, chilena, o cualquier otra nación, estamos, en problemas, habitar los hermanos, juntos, en armonía, significa, en un corazón, para servir, a nuestro amado, Mashiach, amar la palabra, aprender la palabra, y, vivir, nuestra, Kadosh Torah, en Yeshua, a Mashiach, mis amados, muchísimas gracias, por acompañarnos, creo que ha sido, un buen comienzo de semana, tenemos un tema, apasionante, vamos a ver, dos aspectos fundamentales, como estudiar, adecuadamente, nuestra Torah, uno, y dos, como escuchar, también, la voz del Padre, porque hay gente, que dice, es que yo nunca he oído, que el Padre me habla, y Adonai, nos habla, cada segundo, a cada momento, con cada circunstancia, de nuestra vida, Adonai, nos está hablando, a todo tiempo, a todo momento, y en todo lugar, así es que, amados hermanos, nuevamente, muchas gracias, por su compañía, voy a tomarme un segundo, para saludarles, hermana Glorita, chalón, buenos días, gracias por acompañarnos, hermana Marcealia, chalón, un abrazo para todos, allá en Nashville, hermana Rosita Carrera, también allá en Chicago, un abrazo para ti, para toda la familia, mi hermana Betty, Mariña, muchas gracias, amada hermana, allá en Perú, muchas gracias, hermano Linder, un abrazo especial, desde Costa Rica, Pura Vida, qué gusto saludarte, hermana Carolina, hermana Carolina Quintero, bueno, un abrazo especial, muchas gracias también, a ver, me ubico, porque se me adelantó aquí, el orden, desde Mérida, Venezuela, muchas gracias, hermana Rosalba Vázquez, chalón, amada hermana, un abrazo, bendiciones pastor, muchas gracias, muchas gracias, a quien más tenemos, hermana Elizabeth, también desde Perú, muchas gracias, hermana, hermana María Té, un abrazo allá en Puerto Rico, claro que sí, hermano Alejandro, hermana Janet, chalón, un abrazo para ustedes, desde España, País Vasco, querido pastor Roberto, gracias, Alejandro y Janet, agradecidos por todo lo que ustedes, aportan a nuestras vidas, chalón para todos, y si en las naciones, muchas gracias, hermana María, chalón hermanos, bendiciones desde Sao Pablo, Brasil, chalón hermana, muchas gracias por estarnos acompañando, espero que, no sé si vives en Sao Pablo, Brasil y eres de otro país, o vives en Sao Pablo, Sao Pablo, Brasil y hablas español, qué bueno, hermana Araceli Valdez, bendiciones pastor, chalón un abrazo, Virginia Flores, chalón, 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 despertada en el Salmo 121, amén, gracias, hermana Fiorella Villegas, chalón, amado pastor, desde, chalón para todo el pueblo de Israel, desde Perú, a ver, quién más, hermana Marta Benavides, chalón, hermana Marta, un abrazo, hermana Victoria Gómez, un abrazo también para ti allá en la, en la Florida, bendiciones, bueno, quién más tengo por acá, hermano Franklin Garavito, oh, hermano pastor, un abrazo en Ecuador, gracias, muchas gracias, hermano Alejandro, ya te saludé, gracias, hermana Celia Varela, muchas gracias, María T. Rivera, gracias, ya la saludé también, gracias pastor, Rocío Amador, bueno, mis amados, hermana Carolina nuevamente, muchas gracias para todos, un día glorioso, un tiempo especial, gracias por su apoyo, gracias por compartir la enseñanza, nos vemos el día de mañana, si Adonai así no lo permite, y continuaremos con este apasionante tema, de, el tiempo de estudiar nuestra Kadosh Torah, chalón, chalón, John Top. Hemos presentado, Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro, para nosotros es un placer poder servirle, contáctanos a nuestro correo, radiogenesis 128, arroba gmail punto com, Torah al instante, adejo, y minor faz Rey, yangers, en el común People's service, y minor, 1989, bitcoin, URL, además de la mayoría, con la multip哎, añadi y correnta garra, pero a las latitudes pero en el ... 53, vegetarian, Flagucia Maharajara, y Valerie,